Regresa a los Estados Unidos, Alejandra Escarate, con su show, Escarate con las Carate. Resulta que a las mujeres nos oye una cantidad de convencionalismos y de ideas un poco enfrascadas en la mente y todo el tiempo nos dicen, cásese, 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 porque si no se va a quedar solterona vistiendo santos. Eso lo hemos oído todas en la feminidad latina. No entiendo por qué nos engañan en vez de decirnos, vuélvase amante, vuélvase amante, vuélvase amante. Y así se dedica a desvestir maridos ajenos que la va a pasar muchísimo mejor. Samsung, sábado 18 de marzo, regresa a los Estados Unidos, Alejandra Escarate, con su show, Escarate con las Carate. Un gran aplauso para Alejandra Escarate.